Hola, hola, Toto y Dorothy, hola nenes, vamos a verlas, hola cara guapas, peluditos, hola hola nenes, hola Toto, hola, hola cariño, Tutito, Totín, hola guapos, hola Dorothy, hola guapa, Totó, la parejita, feliz y libre, vamos a dejarles tranquilos, que hagan lo que ellos quieran, Lazarillo, no entres en escena, que este no es tu vídeo, que es de la pareja, adiós.